Creí que tu vida era mía y que tú me creerías como yo te quiero a ti Canté la ilusión del anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía y que tú me querías Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti No te quiero a ti No te quiero a ti